Miren lo que pasó en el centro histórico de la Ciudad de México. Dos personas murieron y una más resultó lesionada durante un asalto en una tienda de ropa en la zona de Mixcalco. Un guardia de seguridad intentó frustrar el robo, pero el ratero le disparó y lo asesinó al maldito rata asqueroso. Esta rata también mató a una persona que caminaba frente a la tienda de ropa. Después de eso, el asaltante escapó herido en una motocicleta, pero fue encontrado a través de las cámaras de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tenía dos impactos de bala, uno en el glúteo y otro en la muñeca, por lo que fue trasladado en un hospital en calidad de detenido, maldito asesino ratero.